Hola, ¿qué tal mi gente de lo mejor de radio en Mega TV? Deseándoles un feliz comienzo de semana. Yasmina Latina por aquí desde Miami en los estudios de Cima1063.com Siempre deseándoles lo mejor y el día de hoy vamos a empezar hablando de este dúo venezolano Chino y Nacho que se presentaron ayer en este gran festival Viña del Mar en Chile en donde nos mencionaron que no se sienten muy bien con la situación que tiene su país en este momento con un presidente ausente, uno de ellos nos dijo que están sin presidente en este momento y que esta situación no le gusta como venezolano y le gustaría que se resolviera así declaró Miguel Mendoza más conocido como Nacho en la rueda de prensa que ofrecieron horas antes de su participación en el certamen pues el presidente Hugo Chávez se encuentra desde el pasado lunes internado en un hospital de Caracas afectado por un cáncer del que fue operado por última vez en diciembre en La Habana mientras se discute dónde y cuándo debería producirse su toma de juramento para el periodo 2013-2019 pero bueno vamos a ver en video que es lo que opina Chino y Nacho cortesía de EFE El festival de Viña del Mar en Chile inició trayendo en su primera jornada al dúo venezolano Chino y Nacho entre otros artistas quienes lamentaron la situación de su país pero no quisieron ahondar mucho en opiniones lo que sí sabemos es que estamos ausentes de presidente y es una situación que nos gustaría como venezolanos que se resolviera Nacho reconoció que prefiere no opinar mucho al respecto porque no quieren que ese sea un factor para que el público saque conclusiones sobre ellos que vayan más allá de lo artístico sin embargo señaló que son conscientes de que el gobierno venezolano provoca opiniones divididas en todo el mundo y también en su país Chino por su parte habló acerca del mito de que a los músicos venezolanos les resulta muy difícil lograr el éxito más allá de sus fronteras Pero también debido a su internacionalización dijeron que han tenido que dejar atrás muchos momentos con la familia que en el caso de Nacho ya es numerosa pues tiene tres hijos El dúo venezolano está a cargo de cerrar la primera noche del festival que se celebrará hasta el primero de marzo y cuya inauguración está a cargo del grupo mexicano Maná